Hola, buenas tardes a todas. Soy Elena Puente, ginecóloga especialista en reproducción asistida y hablamos desde Clínica Fertia, en este que por cierto es mi primer directo y confío que los temas que vamos a tratar hoy van a ser de vuestro interés. Vamos a hablar de las emociones, del aspecto... Un especialista que te lleve de la mano y un equipo médico familiarizado no solamente con los tratamientos sino también con ese aspecto psicológico tan importante. Hola, Juan, de buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, ya eres un veterano. Aquí estoy yo iniciándome en todo esto y contaba a todo el mundo lo importante y lo contento es que estamos de que tú nos acompañes y que sobre todo ayudes a las pacientes, no solo a las que vienen a la clínica, sino a cualquier paciente que hace reproducción a enfocar todos esos miedos, las incertidumbres que suponen este tipo de tratamientos. Totalmente. Sí, bueno, se trata de que intentemos hoy replicar y decir lo que hacemos con nuestras pacientes, con nuestras parejas, a la hora de someterse a un proceso de una fertilidad con más dificultades, ¿no? Bueno, hoy tenemos con nosotros aquí a Elena. Elena ha sido paciente nuestra en la clínica y, bueno, ha sido un poco la que nos ha dado la idea de hablar de las emociones en fertilidad y nos va a ayudar haciéndonos una serie de preguntas a los dos, donde vamos a reflejar un poquito pues las preocupaciones, los miedos, esas incertidumbres de las mujeres que afrontan un tratamiento como este. Bueno, hola a todas. Estoy yo, esta vez estoy en la parte, en la de cámara. Yo creo que podemos esperar un poquito, ¿no? A ver si se conecta alguien más. Juan, cuéntanos un poquito qué haces en Fertia, ¿vale? Para que la gente te conozca. Sí, pues bueno, realmente en Fertia desde hace prácticamente un año pues formo parte de un equipo humano, un equipo también de profesionales, especialistas y expertos en lo que es la reproducción asistida para cumplir la ilusión y el deseo de muchas mujeres o de muchas parejas y entonces empiezo a formar parte de ellos ante la necesidad de sumarme a ese acompañamiento emocional de una perspectiva más ya profesional del perfil de psicólogo sanitario para los casos donde muchas veces a lo mejor hay un primer negativo o para los casos de inicio porque hay muchas dudas que generan ciertas condiciones de ansiedad o simplemente para amainar de alguna manera o para facilitar un poco la gestión emocional en un proceso que es muy ilusionante por una parte y al mismo tiempo también es muy estresante, ¿no? Entonces se mezcla ahí, como decimos, medio en serio, medio en broma con los compañeros chutes de oxitocina y chutes de cortisol casi al mismo nivel, ¿no? Y entonces entre todos tenemos que acompañar en ese proceso de cada persona y de cada profesional. Sí, como bien dices, la verdad es que siempre tenemos esa idea, ¿no? Que este tipo de tratamientos son un tobogán de emociones. Al inicio es la toma de decisiones, el decidir con la pareja o en soledad que quiere ser madre y bueno, y tener la fortaleza de acudir a un centro de reproducción pues con todos los miedos, la incertidumbre, el ver que quieres ser madre y no puedes, esa sensación que a veces es de frustración, ¿no? Cuando todo es tan sencillo para otras mujeres que están a tu alrededor y resulta que tú, que es tu mayor deseo, pues no lo consigues. Entonces afrontar eso es difícil ya de entrada y luego pues los miedos, ¿no? Que podemos tener a qué va a ser el tratamiento, qué voy a sentir, el entorno, cómo lo verán mi familia, cómo lo verán mis amigos, ¿debo contarlo o no contarlo? No sé, son una serie de circunstancias que son complicadas y que yo siempre digo, ¿no? Hay que ponerse enfrente y ver lo que está pensando esa paciente cuando se le plantea un tratamiento que para mí creo que es algo fundamental, ¿no? Hay que ser empático y ponerse en la piel de esa mujer y ver cómo puedes ayudarla en ambos aspectos, ¿no? Nosotros como médicos para que pueda cumplir su sueño y sobre todo con tu ayuda, ¿no? Para que ver todo ese aspecto de las emociones y los sentimientos que tú tratas están tan fantásticamente bien, con mucho cariño. Sí, por eso yo creo que al final es un global y trabaja un equipo que de alguna manera se retroalimenta tanto el proceso médico como el proceso psicológico de las personas que intervienen en este proceso, ¿no? Con lo cual es también muy interesante o como un reto profesional para todos nosotros acompañar para hacerlo lo más fácil o facilitar de alguna manera pues todo lo que es el itinerario, ¿no? Y toda esa tormenta de emociones que de alguna manera son naturales, son las que tenemos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo y que de alguna manera obedecen también pues a unos cambios hormonales que pueden ocurrir y a unos cambios también motivados, incentivados por las expectativas, por las creencias o por las ideas y todo eso de alguna manera es lo que, de alguna manera, ya en mi perfil profesional intento trabajar con cada una de las madres o futuras madres y con cada una de las parejas, ¿no? O futuros padres. Por eso hoy la charla, ¿vale? de Elena y de Juan de Baird sobre cómo gestionar mis emociones en un tratamiento de reproducción asistida, tanto si es en pareja o si es en mujer soltera. Vamos a ver cuánto hay de cierto en todos esos miedos, mitos, preocupaciones que tenemos todos, ¿no? Todas a la hora de comenzar un tratamiento de reproducción asistida, como tú y yo en su momento. De todo esto nos va a hablar Elena, aportándonos pues su visión como especialista en fertilidad y nos va a hablar Juan de ayudándonos a cómo gestionar esas emociones, con qué herramientas y bueno, un poquito todo. Así que empezamos, yo creo que ya somos unos cuantos más. Vamos a empezar con la primera pregunta. Llevo más de un año buscando y no me quedo, no tengo pareja y quiero ser madre soltera. ¿Qué debo tener en cuenta antes de comenzar un tratamiento de fertilidad? Elena. Bueno, pues para nosotros es muy importante el estilo de vida. El estilo de vida es fundamental, cuidar la dieta, hacer una dieta equilibrada con frutas, verduras, legumbres, pescado azul, asegurar una ingesta adecuada de ácido fólico, hacer ejercicio, cuidar el peso porque cuando tenemos sobrepeso se producen una serie de sustancias inflamatorias que al fin y al cabo van a interferir con una posible gestación. Entonces el estilo de vida es muy importante, evitar pues todo lo que sean comidas precocinadas, evitar los espases de plásticos, evitar el uso de cosméticos con parabenos. Hay una serie de pautas que damos a nuestros pacientes para que intenten llevar una vida lo más saludable posible, que preparen su físico porque eso les va a ayudar también a afrontar todo el proceso, también durante el embarazo, incluso en el momento del parto y sobre todo que sean valientes. Cada vez hay más mujeres que afrontan la maternidad solas, son nuevos modelos de familia y nos encanta recibirlas y que vengan con sus niños después para que los conozcamos. Y yo creo que Juande también está un poquito en la línea de que ellas también necesitan ese apoyo porque deciden tomar una decisión muy valiente. Ser madre en soledad es también algo complicado para afrontar en la cotidianidad, la vida diaria. Sí, bueno, y Elena, también desde el punto de vista psicológico, tienen que afrontar un poco esa deconstrucción muchas veces de creencias, de ser madre en solitario. Nosotros decimos que son unas valientes, pero bueno, que es algo muy posible y también en muchos casos también muy recomendable, ¿no?, por esa ilusión y ese deseo y donde el proceso se fija más a una sola persona. Ya hablaremos más adelante de muchas veces las complicaciones que puede ser hacer un proceso de este tipo en pareja, pero cuando una persona o una mujer decide ser madre con esa decisión, esa convicción y con una gestión de las expectativas adecuada a su ritmo y a sus posibilidades, pues que duda cabe que al final la ilusión se multiplica y la fortaleza sale a la luz, ¿no? Me recuerda mucho aquella frase que decían nuestras madres mayores o nuestras abuelas de que un niño viene con un pan debajo del brazo, ¿no? Y en esto muchas veces lo observamos en la clínica como madres solteras, pues consiguen con éxito cumplir su deseo, su ilusión y darse cuenta de que solas también pueden acercarse al mundo de la maternidad y hacerlo de una manera extraordinaria, ¿no? Totalmente de acuerdo. Absolutamente. Incluso tenemos pacientes que vienen a por su segundo bebé y yo les digo, bueno, bueno, es que qué capacidad, qué valentía, qué capacidad de organización para tu día a día, el de afrontar tu trabajo, tu casa, tus niños extraescolares, colegios, traen niños y más niños, que no es fácil. Entonces creo que es tal el deseo y la felicidad que eso les aporta a ellas, que todo lo demás pues les resulta fácil, ¿no? Y quizás a nosotros nos resulta verlas con esa fortaleza, pues nos llena de alegría y de ilusión. Bueno, pues seguimos. A ver, otra pregunta. Estoy en una montaña rusa de hormonas. ¿Cuánto influyen las hormonas en las emociones de la mujer y cómo puede afectar a su relación de pareja? Contadme un poquito. Bueno, pues las hormonas regulan un montón de funciones de nuestra vida, muchas más de las que pensamos. Es cierto que tienen, podemos notar cambios cuando hacemos un tratamiento y vamos a recibir hormonas, evidentemente. Podemos notar pues un poquito de sensación de hinchazón, más tensión en las mamas, un poquito de molestias porque el ovario también aumenta de tamaño. Pero es verdad que yo siempre les digo cuando vamos a empezar el tratamiento que eso no es lo más importante, porque son síntomas muy similares a los días previos a la regla, que lo que más vas a notar son los cambios a nivel emocional, la labilidad emocional que te proporcionan las hormonas al final. No solamente mientras estás haciendo todo el tratamiento para conseguir ser mamá, sino que eso va después, también cuando estás embarazada, esas hormonas nos vuelven un poco locas, que yo lo explico muchas veces y cuando acuden con sus parejas, les explico que han de tener una especial paciencia y un especial cariño porque es algo que es inevitable. Entonces les digo, mira, igual te ríes con una película o te pones ahí a llorar a moco tendido y dices, pues caramba, esto como me está pasando, ¿no? Entonces creo que se emparten las hormonas y en parte, claro, la propia situación de estrés y la incertidumbre que provoca el saber si vas a poder conseguir en ese primer tratamiento algo que tanto ansías, ¿no? Y yo creo que Aspande puede hablar mucho más. Sí, bueno, realmente, bueno, desde la perspectiva psicoterapéutica, es decir, nosotros somos seres humanos y tenemos que darle espacio a nuestra química y nuestra química son las emociones y las hormonas, ¿no? Y bienvenidas sean, porque, y lo digo de una manera que sé que puede ser para muchas personas tedioso y molesto y incluso angustioso, pero tenemos que darle su espacio para que se vehiculen, se gestionen de una manera adecuada. Son procesos, si queremos llevarlos, naturales de nuestra propia biología en esa regulación de todos los pensamientos o creencias que provocan esas emociones o de esas hormonas elevadas que de alguna manera alteran el estado emocional y la única manera o la única herramienta que tenemos psicoterapéutica es darle su espacio, acogerlas, aceptarlas y guiarlas de una manera mucho más adecuada. Por ejemplo, si nos provoca un miedo o una angustia o una tristeza enorme, pues con la tristeza se llora, ¿no? No debemos caer en la melancolía, ahí estamos atentos a todos los profesionales para que nadie caiga en la melancolía, pero esa tristeza provocada por desajustes hormonales muchas veces hay que darle su espacio conductual en las lágrimas, en el abrazo, en el apoyo incondicional, en el acompañamiento y en la moderación de pensamientos catatrofistas, ¿no? Igual que el miedo también nos tiene que ayudar para ser prudentes, no para paralizarnos, no para angustiarnos, no para quitarnos las ganas o la ilusión, sino el miedo tiene su tarea en nuestro organismo de alguna manera de darnos ese equilibrio en la prudencia de lo que estábamos hablando al principio, de una buena dieta, de unos buenos hábitos, de unos buenos cuidados, de una buena tranquilidad, de una relajación incluso ejercida intencionadamente para que de alguna manera acompañemos a todo ese proceso y eso muchas veces es a la respuesta que le tenemos que dar al miedo. Con lo cual insisto, es decir, tanto esas posibles desajustes hormonales como esas emociones desbordadas que puedan darse en el proceso, pues tenemos que ponerle nombre, escucharlas y darle un espacio que sea lo más adaptativo posible para el medio. No se trata de maldecirlas, no se trata de reprimirlas, no se trata de condenarlas, eso ya pertenece al siglo pasado, sino de darle un espacio y abrazarlas de una manera inteligente, con inteligencia emocional, para que todas empujen en ese apoyo. De ahí ha salido antes, y decía antes, Elena, lo de la ilusión. La ilusión es fundamental. Nosotros, seres humanos, somos muchas veces seres básicos en eso y pensamos que la ilusión viene del cielo. No, no, la ilusión no la tenemos que buscar nosotros, sino la tenemos que automotivar nosotros y no la tenemos que gestionar nosotros con pensamientos moderadamente optimistas, como yo digo, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo eso va a favorecer que nuestras células, cada una de nuestras células, cada una de nuestras emociones, pues remen todas dentro de su presencia, incluida la ira o la rabia, que también puede ocurrir y en esa irritabilidad que muchas veces padecen las mujeres en el desajuste emocional, pues tiene que ocurrir esa maravillosa emoción, entre comillas, para que de alguna manera también nos autoafirmemos y nos empoderemos y busquemos la mejor manera que es adaptado y patrocinado por nuestra propia ilusión y entusiasmo, ¿no? Y Juan, eso que hablas de la ira, no creéis los dos, ¿no? Que sería importante, interesante hablar con la pareja y darle una serie de pautas a la pareja, preparar a la pareja para ese cañonazo de hormonas que no nos estamos metiendo. Sí, yo creo que eso un poco lo hacemos, ¿no? Intentamos explicar que vamos a tener cambios en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de sentir y de ver las cosas y sobre todo es un proyecto, cuando se trata de parejas, es un proyecto en común, es un proyecto muy importante, es el más importante de su vida al final, porque es crear una familia. Entonces, ambos han de implicarse por igual, es cierto que, bueno, la implicación para la mujer bajo el punto de vista físico, biológico, es mayor, pero su pareja chica o su pareja chico tiene que estar allí para apoyar, para, bueno, muchas veces cuando les explicamos el tema de la medicación, ¿no? Que hay que pincharse, que es otra de las cosas que puede dar mucho miedo, bueno, y yo no me he pinchado nunca, ¿cómo voy a pinchar, doctor? Y digo, pues mira, te pinchas igual que el que se parte una pierna y se tiene que poner un poquito de marina. Ah, exactamente igual, aquí nadie ha sido sabiendo pincharse. Y entonces, pues animamos a que sea algo en que participen los dos. Les explicamos cómo se utiliza la medicación y luego les decimos, mira, tenéis aquí el vídeo de YouTube, os ponéis los dos delante del televisor a ver el vídeo. Y lo hacéis de forma compartida porque eso es muy importante y muchas veces ellos quieren participar en el caso de las parejas de chicas. Y es bueno que sea así porque evidentemente solamente la mujer que hace el tratamiento es la que se tiene que administrar la medicación pero si su pareja se implica pues todo resulta mucho más sencillo. No va a dejar de tener miedo a la primera vez. Muchas veces les decimos, mira, vente aquí a la clínica, te ponemos la primera inyección que al final se la ponen ellas con nosotros delante para que vean lo simple que es. Entonces, es un poco facilitar las cosas, hacerlas, verlas de una manera más sencilla. La información, todo eso que contabas del miedo que por supuesto que existe y que es un sentimiento que vemos mucho. Cuando tú dispones de la información y cuando te cuentan las cosas de una forma más sencilla y cuando ves que por ejemplo para cuando hacemos una in vitro hay que recoger los óvulos y te vamos a sedar y me van a dormir. Digo, no, no, la sedación. Yo les digo, mira, eso es como un colojo. Estás ahí estupenda, no te enteras de nada, salís todas del quirófano diciendo, uy, qué bien, no me he enterado de nada. Claro, cuando yo lo cuento, pues no se lo creen, normal, porque les da miedo, ¿no? Y mira que nosotros el quirófano lo tenemos en la misma clínica, con lo cual es un ambiente familiar, somos las mismas personas siempre, la auxiliar, la enfermera, pero aún así siempre da un poquito de reparo, ¿no? Y después que pasan por ello, pues es verdad, mira, tenía razón, que no era para tanto, si luego no me enteré de nada, pues esas cosas, el tener la información es fundamental, porque eso es lo que más ayuda, aparte de lo que hablabas, Juan, de canalizar todos esos miedos, eso es muy, muy importante. Sí, y en ese caso la gestión de la información hay que hacerla en una sociedad en la que vivimos todos con exceso de información, también la sobreinformación de alguna manera recarga los miedos, ¿no? La información tiene que ser con nuestros profesionales, con nuestro médico de referencia, con nuestro acompañamiento, porque la información debe ser entendida en cada caso particular y en cada caso personal y de alguna manera también ser conscientes de que los miedos normalmente suelen ser irracionales en el sentido de que magnifican todo a la misma potencia. Sí, sobre todo estamos sobreinformados, Elena, no sé, tú qué opinas de eso, pero sí es cierto que muchas veces el exceso de información que hay por internet, por redes sociales, bueno, nosotros pretendemos a través de las redes sociales, a través de nuestra plataforma, dar una pedagogía informativa sensibilidad. Y una información clara y sencilla, eso es fundamental. Yo le sigo muchas veces. El doctor Google es un mal médico, no hay que hacerle caso, porque, claro, ellas cuando tú lees acerca de todo esto y lees foros, pues, claro, no todo lo que lees es realmente una información fiable, ¿no? Entonces, por eso nosotros les decimos cualquier duda, cualquier cosa a lo largo de la terapia, consultanoslo, tenemos un teléfono que está abierto 24 horas para que puedan hacer cualquier consulta, porque al final, cuando llaman, ay, es que me ha faltado un poquito de medicación, bueno, pues eso igual, te llaman a las 12 de la noche y te dices, mira, no te preocupes, no pasa nada, mañana tú te pones tu dosis exactamente igual, eso no va a tener ningún impacto en el tratamiento. Pues, pues les he dado una información muy fácil, muy sencilla de comprender y muy tranquilizadora, sin embargo, si ella acude a cualquier otro lugar de información, pues, eso puede generarle de nuevo, pues, más ansiedad, ¿no?, que al final es lo que tratamos de evitar. Otra cosa que también creo que podríamos comentar es el tema de la beta espera que muchas veces pues es otra fuente de estrés muy importante y que es fundamental que, bueno, pues tenemos que aprender a esperar, como dice el refrán, el que espera desespera y, claro, ya te has hecho todo el tratamiento, has puesto toda la carne en el asador, has hecho todo lo que te hemos dicho en la clínica y, además, es que no puedes hacer nada, claro, eso es frustrante porque dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que esto vaya mejor? y es poco lo que se puede hacer, seguir las recomendaciones de la pauta de medicación y por eso nosotros recomendamos pues que en esos días de espera pues trates de hacer cosas que te gusten, como que te trates bien de alguna manera, ¿no?, que tengas el apoyo emocional pues de tu familia, de tu entorno, de tu pareja, que hagas un poquito de actividad física, cosas que te ayuden a estar bien y, sobre todo, no estés pendiente de sentada en tu casa que todavía lo vemos muchas pacientes nos dicen, no, no, yo es que tengo que estar haciendo reposo, digo, no, 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 y el marido también, no, no la voy a dejar que se mueva y decimos, para nada, o sea, ella tiene que hacer vida normal, tiene que incorporarse a su puesto de trabajo, salvo que sea un trabajo de mucho esfuerzo físico porque además eso le va a ayudar a, bueno, pues a sentirse bien, a no estar todo el tiempo pensando en cuál va a ser el resultado y ya vivirlo pues de una manera pues más tranquila y siempre, claro, todos no somos iguales, hay personas que o porque ya lo han hecho más de una vez o por diversos motivos, por sus miedos, por su vulnerabilidad, pues les cuesta más, ¿no?, llevarlo con tranquilidad y yo creo que Juan D tiene mucho que aportar. Claro. Sí, Elena. Sí, Juan D, no, te iba a decir justo eso, ¿no?, cuando se te viene a la cabeza la idea de la metasfera, cuando vuelve otra vez ese pensamiento, ¿qué podemos hacer para gestionar ese estrés? Porque todas sabemos que no se puede hacer nada, que es lo que dice la doctora, ¿no?, que tenemos que estar distraídas, que eso es lo mejor, vida normal, pero claro, cuando se te viene a la cabeza y te quieres meter en internet y buscar los síntomas y te vuelves loca, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dirías tú, ¿no?, para gestionar ese estrés tan brutal? Bueno, yo creo que algo que puede ayudar es comprender cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cerebro no es un contenido estanco, ¿no?, tiene que tener un contenido que si no lo llenas de una cosa se llena de otra, ¿no? Entonces, en los momentos de la expectativa y en los momentos de la espera, al final es muy fácil entrar en procesos obsesivos, ¿no?, que aumentan o penalizan brutalmente esa expectativa o esa espera o esa esperanza, ¿no? Entonces, el esperar de una manera obsesiva pues no ayuda en nada porque nos genera una angustia innecesaria, una ansiedad innecesaria y un estrés innecesario. Por lo tanto, cuando comprendemos que nuestro cerebro es un contenido estanco, si lo llenas de contenido, si lo entretienes, si lo distraes, como decía la doctora Elena hace un minuto, pues quizás esa es la clave más sencilla. No hemos inventado la pólvora ni vamos a inventar la pólvora de la psicología. Simplemente comprender cómo funcionan nuestros mecanismos cerebrales y saber que si te entretienes con algo, si haces algún tipo de tarea, incluso mecánica o ver, o incluso leer un libro, aunque se te vaya el pensamiento de una otra vez a esa espera, a esa espera, a esa espera, pero ya estás forzando de alguna manera al cerebro a compartir contenido en su materia gris que es tanta, que es finita, que no es infinita. Con lo cual, ahí el modelo simple matemático de si lo lleno de una cosa no va a caber otra, sirve terapéuticamente hablando, ¿no? Entonces, al final, es lo que hay que entretenerse o distraerse en una conversación, en el apoyo de la pareja, en el apoyo de los amigos, en escribir sobre lo que te está pasando, incluso, pues, vacía ese cerebro de posibles obsesiones. El peligro desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista psicológico, para nosotros es la obsesión, ¿no? Cuando la cabeza entra en modo obsesivo, pues, muy pernicioso para la persona y para cualquier proceso que esté enfrentando. con lo cual, ante la espera o ante estos momentos de espera, hay que buscarse esa estrategia de normalidad, de hábitos saludables y de llenar de contenido el cerebro de cosas incluso alegres y contentas. Esto puede parecer muy flogó el power, pero nuestro cerebro funciona así, nuestro cerebro funciona, o lo llenas de cortisol o lo llenas de oxitocina, de ti depende, ¿no? Y entonces todas las estrategias que vayan a llenar de oxitocina nos van a venir genial, ¿no? Porque de alguna manera nos van a hacer más relajante nuestro ritmo fisiológico y va a ayudar y colaborar en todo el proceso que estemos llevando a cabo o estemos esperando, ¿no? Entonces, esa es la clave, Elena. Hola, Elena. Mira, mimarte. Que te mime. Y, por ejemplo, la primera fin, ¿no? Elena, ha salido negativa. O incluso, pues, varias frianciones negativas. ¿Cómo asuntamos ese golpe tan duro y tan grande? pues, ese es un problema que, bueno, que vemos en la consulta, por supuesto, nunca haber duda. Hay que entender que, bueno, una pareja que sabemos que es fértil cada mes que intenta el embarazo su probabilidad de conseguir el éxito es de un 15%, que podemos tardar hasta un año en conseguir el embarazo. Entonces, cuando hacemos una fertilización in vitro es verdad que nos va a ayudar, va a mejorar nuestra probabilidad de gestación, pero nunca es del 100%. Y eso lo decimos siempre desde la primera consulta. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarte, incluso en las mejores circunstancias, la tasa de embarazo en esa primera transferencia va a ser de un 65% de tener tu bebé, nunca es 100%. Entonces, esto es algo muy importante y claro, pero bueno, a lo largo del proceso pues se nos olvida porque cada uno tiene esa ilusión de que a la primera va a ir bien y es verdad que muchas veces es así, pero otras no. Entonces, tenemos que estar preparados también para eso y para eso no es fácil prepararse porque muchas veces pues eso te genera frustración, muchas veces cuando hay ese test negativo habré hecho algo mal, tendría yo la culpa de algo, que eso es algo que intentamos descerrar por completo porque bueno, esas cosas ocurren y lo único que podemos hacer es bueno, pues intentar analizar más en profundidad cada caso, hay motivos diferentes, pues no es lo mismo una pareja que cuando hace un tratamiento no tiene embriones de buena calidad, bueno, pues hay que afrontar el estudio, hay que afrontarlo de una forma específica para ese caso para ver por qué esos embriones no han tenido la calidad esperada. Otras veces transferimos embriones de buena calidad y sin embargo no implantan, pues de nuevo es un planteamiento diferente, tenemos que ver bueno, qué cosas están pasando en el útero, qué cosas están pasando con los niveles de hormonas, qué estudios podemos hacer para analizar más en profundidad pues desde que ese útero sea receptivo a que tenga unas condiciones inmunológicas adecuadas para que el embrión implante, que es un microbioma, las bacterias que están presentes y que ayudan también a la implantación pues estén en las condiciones más óptimas, el planteamiento va a ser distinto pero sí es muy importante nosotros cuando ha habido una fin negativa nos sentamos con la pareja todo el tiempo que haga falta porque eso es fundamental, nosotros tenemos que analizar el caso de forma pormenorizada, ver dónde podemos profundizar más para que eso no vuelva a ocurrir o por lo menos intentar mejorar las condiciones para que cuando se vuelva a realizar una segunda transferencia pues esta tenga éxito. Hay veces donde las cosas son más complicadas cuando estamos hablando de mujeres ya de más edad con una reserva muy pequeñita pues no siempre podemos conseguirlo porque igual resulta que sus embriones los analizamos y no tenemos embriones genéticamente normales entonces cada caso hay que analizarlo muy bien y sobre todo creo que es muy importante y nosotros así lo hacemos es ver exactamente en cada pareja cuál es el diagnóstico cuáles son las opciones reales que tienen de poder conseguir esa gestación y ya cada uno ha de elegir porque nosotros podemos decirle a una pareja pues que su pronóstico no es muy bueno que tiene una probabilidad de embarazo muy bajita de conseguir su bebé pero ellos quieren intentarlo no quieren renunciar por ejemplo a su carga genética a sus óvulos a sus espermatozoides y es respetable y es entendible pero siempre tenemos que hacerles ver que bueno que eso es más complicado que por supuesto que entendemos que lo quieran probar al menos la primera vez y yo misma se lo digo hombre yo también querría primero con mis óvulos pero si no funciona no tengo que cerrarme los caminos yo quiero ser madre pues si no es de una manera será de otra y hay que dotarles de esas herramientas eso para mi parecer es fundamental que la pareja elija elija de forma consensuada y vea qué es lo que quiere hacerlo cómo se sienten mejor hay parejas que cuando les decimos mira vuestra opción tienes 45 años una reserva de virus muy pequeña las opciones las opciones de conseguir tu hijo en un ciclo son bajísimas te vas a quemar mucho no se pasa bien y bueno pues ellas optan y dicen bueno es que pues es cierto yo quiero ser mamá y si me decís que hay otras opciones que me lo van a poner más fácil y con mayor probabilidad de éxito pues por qué no entonces eso también creo que el FANDE nos puede aportar mucho en esa toma de decisiones sobre todo de algo tan importante como es ese futuro que están esperando sí yo creo que también dentro de la psicología el lenguaje construye realidades y cada uno se construye el mundo con el lenguaje y por eso yo creo que debemos o hay que pensar y nosotros en equipo trabajamos mucho en el concepto es reproducción asistida y una reproducción asistida que lo hacemos dentro de la naturalidad de lo natural de la asistencia esto aunque parezca un trabalengua pero es una construcción que nos gestiona muy bien las expectativas y nos gestiona muy bien las situaciones y las posibilidades incluida esa autonomía o esa libertad unida a la responsabilidad autónoma de cada pareja o de cada madre de decidir dentro de la asistencia que se le pueda dar para su reproducción para cumplir su deseo pues el más probable o el menos probable al final cuando hay un fluido negativo pues siempre tenemos que limpiar el equipo estamos muy atentos a mecanismos de culpabilidad porque hoy en el siglo XXI se sigue metiendo la culpabilidad de una manera muy bronca muy rápida porque se culpabilizan de que he hecho algo mal de que no he servido para esto que no y entonces no es así al final el manejo de la información el manejo de un buen diagnóstico el manejo médico ahí ayuda mucho a lo psicológico explícame qué ha pasado y cómo ha pasado y para que no aparezca de ningún tipo esa culpabilidad y por supuesto el tacto a la hora de comunicar ese diagnóstico esas noticias ese proceso para que de alguna manera tras el fin negativo pues como decía antes Elena pues como en la vida misma pues la pareja siga insistiendo en esas probabilidades de que decía que una pareja fértil tiene un 15% pues nosotros en la revolución insistida pues muchas veces manejamos porcentaje incluso más elevado o no y tenemos que insistir y tenemos que reforzarnos y para eso hay que limpiar muchos procesos de culpabilidad que insisto para un psicólogo quizás si hay una palabra maldita en la culpabilidad porque la culpabilidad nos hace mucho mucho daño y de ahí el apoyo psicológico y el apoyo emocional que no es solamente del psicólogo sino que es de todo el equipo de Fertia que hay un equipo maravilloso de auxiliares de enfermeras de embriólogos es decir de ginecólogas que de alguna manera estamos todos y yo ya me incluyo volcados en colaborar y apoyar procesos de reproducción asistida con mucha humanidad con mucha ilusión y con mucha profesionalidad para ceñirnos y eliminar cualquier tipo de culpabilidad o cualquier tipo de señalamiento con el dedo porque no hemos hablado o ya lo hablaremos en otra ocasión los estigmas que muchas veces sufren las mujeres que tienen más dificultades en la fertilidad y los estigmas que muchas veces surgen incluso en la misma familia curiosamente que las señalan las presionan y de alguna manera pues ahí estamos nosotros para acompañar para ofrecer un servicio pero insisto un servicio muy humano y muy fundamentado en el proceso para todo lo que nos estoy oyendo del amor ¿no? porque al final el amor es lo que va a atraer la vida y la ilusión y nosotros aquí estamos manejando palabras maestras o llaves maestras que es la empatía que en este caso la doctora Elena Puente lo ha repetido más veces que yo y tiene toda la razón la empatía es el pilar fundamental para ese amor para ese acompañamiento desde el amor y desde la profesión y luego por supuesto pues poner sobre la mesa toda nuestra experiencia y toda nuestra capacidad tecnológica y científica para dar razones que no se conviertan en perversiones en la mente del individuo que es culpabilidad la búsqueda la búsqueda de qué se puede hacer más qué se puede estudiar eso para nosotros es fundamental y además una frase que les digo yo siempre digo si tú no tiras la toalla yo soy muy cabezona y aquí vamos a estar en requerirme y lo vamos a conseguir eso es muy importante ese apoyo es fundamental y que ellas vean que siempre hay esperanza que si no es de una manera será de otra pero simplemente el hecho de que de que se establezca ese lazo de confianza entre la clínica y las pacientes que acuden aquí para nosotros es fundamental porque a nosotros nos gusta ser absolutamente transparentes a veces digo yo creo que os he caído antipática porque os he dicho que el caso es regular y digo bueno esta gente va a salir de aquí corriendo esa mujer que cosas nos está diciendo pero creo que es muy importante que cada uno de nosotros bueno pues sabemos intentamos hacer el mejor diagnóstico dar las opciones que creemos más adecuadas y luego cada uno pues por supuesto tiene que valorar pero yo lo digo muchas veces digo es que yo soy muy honesta entonces si creo que tienes opciones te lo vamos a decir y si creo que las opciones son más pequeñas también y que igual entonces es igual el momento de valorar otras opciones hablamos de la ovodonación es algo que que bueno que yo se lo digo siempre digo fíjate nadie entra en un programa de ovodonación porque no le apetecía pincharse la barriga eso no es así simplemente pues han fracasado los demás tratamientos y vemos que esa es la mejor opción y al final pero perdona explícalo porque yo creo que mucha gente no sabe exactamente qué es la ovodonación bueno pues pues cuando tenemos mujeres que han conseguido intentar el embarazo con sus propios óvulos en una terapia de fertilización in vitro y no consiguen óvulos son de muy mala calidad no conseguimos embriones mujeres que igual no tienen ovario que han tenido una quimioterapia no tienen óvulos mujeres que por su edad ya se les desaconseja porque sus óvulos tienen una carga genética anómala pues al final la opción que tienen para ser madres es recibir óvulos de una donante entonces estas chicas son mujeres jóvenes sanas que bueno que de forma altruista pues deciden estimular su ovario para tener óvulos que van a donar a esas mujeres que de otra manera no podrían ser mamás entonces es un acto de generosidad brutal en este país todo esto es absolutamente anónimo está muy bien estructurado nuestra ley de reproducción asistida qué test qué tipo de estudios han de realizarse las donantes eso se hace absolutamente estudios genéticos metabólicos de enfermedades infecciosas se hace un estudio muy en profundidad que eso nos da la absoluta tranquilidad pero es cierto que es una decisión a veces pues difícil de tomar y que bueno que las mujeres que reciben un óvulo donado pues lo primero que les preocupa es la salud de ese niño y sabemos que van a ser niños sanos porque las donantes se han hecho pues muchos más test de los que les hacemos a una mujer que se vaya a hacer un ciclo de ciclo con sus óvulos y luego está el tema y si va a parecer mi hijo a mí yo les digo siempre digo fíjate yo tengo una hermana con el pelo claro y los ojos verdes vaya como un huevo una castaña no se parece en nada la genética es muy caprichosa pero sí que sabemos que la mamá que recibe el óvulo participa en la expresión de esos genes de sembrío en esa cosa tan mágica que se llama epigenética va a hacer que ella también participe entonces creo que nuestra visión a lo largo de los años de las mujeres que han sido mamás gracias a un tratamiento de donación pues son mujeres felices con sus hijos y yo les digo siempre mira en el momento que hagamos la primera ecografía y llegas el latido de tu umbrioncito es que te va a importar nada de donde viene el lobocito porque vas a estar tan feliz de ser mamá que todo eso pasa a un segundo plano creo que Juan de también nos puede aportar sobre todo esto sí bueno realmente es muchas veces es un trabajo que como lo has explicado al final es un si lo vemos desde el prisma insisto del amor de la solidaridad de la generosidad de los seres humanos con sus congéneres pues de alguna manera solamente puede taponarlo pues ciertas creencias al respecto o incluso si lo vemos desde la epigenética que el gran avance de la epigénesis y la gestación de esos lobocitos donados como tú decías antes incluso eso pues de alguna manera también limita muchas de las creencias que de plano parecen que las rechazamos o que o que están fuera de nuestra propia definición de vulnerabilidad como ser humanos y que al final pues lo importante es es la vida y en temas de reproducción pues toda la asistencia al igual que lo hacemos en otros procesos de enfermedad pues son son bienvenidos siempre y cuando se respeten todo todas esas libertades individuales y colectivas ¿no? y eso en España se hace bastante bien con lo cual yo al final en estos temas cuando me he enfrentado a una situación así o alguna pareja o acompañar a una mujer que la digamos como última o alguna de las alternativas que se le abre en la ovodonación pues al final mi trabajo ha consistido mucho en deconstruir creencias que están taponando y que están limitando ahí una alternativa para cumplir un deseo y una ilusión desde esa perspectiva científica y humana que nos ha explicado la doctora Elena por lo cual todo mi apoyo posible Muy bien Yo creo cuando que cuando estamos metidos en todo este proceso nos preocupa mucho pues eso tú antes has hecho referencia ¿no? al trabajo a la familia que no sé qué podemos hacer ¿no? para que esto no nos cause tanta atención ¿cómo podemos afrontarlo? Bueno es difícil el contexto manejar el contexto en un país sureño como el nuestro de alguna manera y con la influencia que tenemos de que todos nos metemos en la vida ajena porque nos entretiene bastante y parece un deporte nacional pues muchas veces es difícil gestionar un proceso de infertilidad un proceso de fertilidad asistida porque al final opinan todos ¿no? y si opinan de nuestro coche pero bueno eso es algo más material y esto es algo más íntimo con lo cual afrontarlo y afrontarlo con una integridad y una interesa de ver y calibrar qué necesidad tienes tú de comunicar de decir de expresar me refiero a familiares a padres o algo o si la necesidad está por encima de tu angustia pues hay que dar cabida a esa necesidad ahora si la angustia está por encima de la necesidad o a lo mejor lo más interesante es no comunicar nada ¿no? porque muchas veces el ser humano si habla mucho más se equivoca ¿no? y muchas veces pues es verdad que queremos el apoyo de nuestros familiares de nuestros amigos de la gente más íntima pero también tenemos cierto miedo por el juicio por la valoración por lo que nos van a decir por reconocer digamos como si tuviéramos una falta entonces pues eso son también creencias que hay que modificar y creo que yo sí soy partidario de ya digo esto es algo muy mío y al final tengo que enfrentarme a cada mujer o a cada pareja para ver qué más cree ella que le va a venir bien ¿no? pero soy muy partidario de comunicar de una manera natural y de hablar de una manera muy natural porque ya va siendo hora de que quitemos muchos estigmas y de que la gente pueda hablar de lo que le preocupa con sus seres queridos a mí me parece muy triste que con los seres más queridos o la gente que más tenemos referencia o vínculos no podemos comentar ciertos temas ese modelo familiar no lo apoyo yo ni desde mi psicoterapia ni desde mi forma de ver la vida yo creo que la familia y los vínculos son para apoyarnos en la vulnerabilidad y muchas veces estos procesos son ejemplo claro de lo vulnerables que somos incluso en la reproducción por lo tanto yo al final que cada uno comunique dentro teniendo ese baremo para que no genere ni mucha angustia ni mucha necesidad sí al final yo creo que es pues lo que estás diciendo ¿no? con lo que te sientas mejor con lo que te sientes más aliviado si necesitas contarlo porque crees que todo tu entorno te va a arropar y te va a entender y te vas a sentir apoyado o si es todo lo contrario ¿no? creo que al final es la pareja la que decide si contar o no y creo que eso es lo ideal sería que todos pudiéramos contarlo para sentirnos mejor pero es cierto que eso no no siempre es así entonces yo no tiene que condicionar más estrés y ya de por sí el tratamiento es bastante estresante no sé yo creo que igual ya lo vamos a no sé si quieres hacer alguna otra bueno lo más duro digamos de todo ¿no? es la pérdida gestacional ¿no? no sé cómo cómo afrontar esto ¿no? cómo lo desde vuestra perspectiva ¿no? ¿qué podéis aportar para la gente que está pasando por este proceso? bueno un aborto siempre es una situación muy dramática muy frustrante en cualquier situación tanto si ha sido una embarazo natural como si ha sido un embarazo tras reproducción asistida porque al fin y al cabo pues es la pérdida de ese bebé que ya estabas pensando en cómo iba a ser se va a aparecer se va a aparecer a mí no se va a aparecer es lo que llamamos ¿no? el bebé arcoiris está ahí te ilumina y claro y de repente eso pues desaparece entonces es difícil de afrontar por las parejas y bueno nosotros cuando ocurre algo así pues hacemos una consulta pues mucho tiempo de forma muy tranquila donde intentamos analizar cuáles han podido ser las posibles causas se realizan una serie de estudios se les explica también que bueno pues que en el 50% de los casos no se encuentra la causa y que bueno que al final el tener un aborto es pues la complicación más frecuente durante la gestación el 15% de las mujeres hemos tenido un aborto aunque luego tengamos hijos sanos y yo se lo explico muchas veces digo mira ahora te sientes horrible porque es normal pero seguro que tú hablas con tus amigas y tendrás muchas que son mamás y han tenido un aborto y les digo mira yo también he tenido uno y no pasa nada luego he podido ser madre entonces creo que explicar las cosas así y sobre todo hacerles entender que no es nada que ellas hayan hecho mal que vamos a estar ahí para apoyarlas y para ver ver si podemos conocer cuál ha podido ser la causa desde una alteración genética una alteración en el sistema de coagulación inmune etcétera que vamos a hacer todos los estudios que sean necesarios para ver si podemos encontrar la causa que como digo no siempre es fácil pero sobre todo pues tiene que ver que es algo que bueno que padecen un 15% de las mujeres que luego se van a embarazar lo importante es generar esa esperanza en ellas y que no pensar que bueno me ha pasado me va a volver a pasar si me quedo embarazada eso hay que desterrarlo por completo y bueno Juan D creo que estás de acuerdo conmigo en que sobre todo la esperanza es fundamental totalmente al final incluso podemos insertarlo en un proceso de duelo con sus fases donde una de las fases más importantes quizás sea esa parte más frontal o más racional por así decirlo de entender esa pérdida de comprender esa pérdida al final somos los seres humanos somos seres racionales y muchas veces mitigamos mucho el sufrimiento entendiendo y comprendiendo las razones de la pérdida y luego está ese lado emocional que es el corazón un poco roto que hay que darle espacio para que llore para que se reponga y para que de alguna manera ese niño ilusionado o ese niño incluso soñado o ese niño incluso que ya tenía nombre de alguna manera lo recoloquemos en un espacio de nuestra biografía de pérdida y que eso nos dé más fuerza al final por eso lo enmarcaba dentro del proceso de duelo porque desde un proceso de elaboración de duelo es donde vamos a salir refortalecidos porque no deja de ser pues aunque de alguna manera en los casos de reproducción asistida no deja de ser una cuestión muy digamos más exponencial que en un caso natural aunque en un caso natural también por ser en eso en lo que te decía Elena antes con un porcentaje muy elevado con lo cual bueno pues aquí estamos para acompañar en cualquiera de los procesos que se que se produzcan el seguir adelante que eso es un mensaje más importante no te quedes ahí por supuesto tienes todos los motivos para estar triste pero hay que volverlo a intentar bueno yo creo que que ha sido interesante por lo menos para mi primera vez me ha sorprendido que no me he puesto tan nerviosa cuando ya es un experto pero bueno no 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 ha ido tan mal no lo sé si a la gente le habrá gustado le habrá sido utilidad me encantaría que nos envierais algún mensaje cosas que penséis que os pueden resultar de interés algún otro tema que queréis que compartamos bandillo con vosotras y que bueno que nos escribéis nos lo contéis y bueno y os emplacemos al nuevo directo aquí muchas gracias Juan de muchas gracias a los dos a vosotros a vosotros por ahí no es que estaba leyendo que por ahí te decían que no parecía la primera vez ya pues es que como no llevo gafas que soy mi presumida pues es que no veo nada y también nos agradecen la generosidad en atribuir a las mujeres en darle a las mujeres serenidad y optimismo con lo cual nos agradecen este espacio también bueno y yo decir que bueno que cada vez que voy a la clínica Fertia me vengo hinchido de amor y además es una clínica que huele muy bien huele a solidaridad huele a trabajo en equipo huele a amor y huele a flores con lo cual dentro de también esa tensión ese estrés esa angustia que muchas veces nuestras futuras madres sufren en nuestras paredes hay un ambiente súper chulísimo con lo cual la gente que esté cerca de aquí de la costa del sol que venga a ver la clínica Fertia que es muy chula bueno muchas gracias Juan a vosotros que vengan a verte a ti también para que las apoyes sí porque además es que claro esto es un centro de mujeres solamente tenemos un biólogo varón y eso le decía Juan menos mal que tú eres chico también porque hay que equilibrar un poco esto no podemos ser todos chicas muy bien muchas gracias gracias a vosotros gracias a todos hasta pronto hasta pronto adiós gracias por estar adiós gracias 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 gracias